Hicimos un equipo grande para ganar el torneo pasado, de tres torneos ganamos la Copa Águila y hay una canción que hizo un amigo mío de aquí de Barranquilla, para aquella gente que chatea Denise Ortegón, pásame el iPhone X por favor Compró un iPhone X, Denise Ortegón, el iPhone Esta canción la hizo Edwin Gómez La gente no sabe quién es Edwin Gómez, hacemos un llamado a el fantasma de Barranquilla ¡Vamos! El Príncipe 30, son 30 años de sabrosur Esto se llama puro chateo Y dice así Sabanabana, y aquí te cantan Checo Agosta Y el fantasma Si como no, eso es lo que quiere ella Si como no, quiere de la contrasella Si como no, eso es lo que quiere ella Si como no, quiere de la contrasella Oye, fantasma Y mi mujer, que está haciendo de todo, para que reclame el celular Ay, ella quiere que le dé la contraseña del celular Que si no la doy, ay, lo servicio me va a cortar ¿Quiere que le dé la contraseña del celular? Ay, dile que no, porque esa es tu privacidad Y se la pasa y se lo ve Y ya si tú no vas al día con el celular Dice Chapeo, chapeo Ahora es puro chapeo 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 Nada, nada, no sale nada Nada, nada, está bloqueada Si como no, eso es lo que quiere ella Si como no, quiere de la contraseña Si como no, eso es lo que quiere ella Si como no, quiere de la contraseña Chapeo, chapeo Ahora es puro chapeo 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 Bueno, mami, está bien Yo le doy la contraseña del celular Pero entonces, perúgate Báilame, báilame Cha, 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 cha Ahora es puro cha Cha, 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 cha Ahora es puro cha Cha, 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 cha Ahora es puro cha Cha, 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 cha Ahora es puro chateo Vamos por la octava Con trajito vacilo Todos son mi junior Y otra vez será campeón ¡Union! 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 Cha-cha-cha-cha-cha Ahora es puro cha 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 Chateo, chateo 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 Ahora es puro cha Oye, Diego Dime para el tema Para que esté bacana Mejor dale la contraseña La cuesta bancaria, brother ¡Sí, cómo no! ¡Aplausos para el fantasma! ¡Riscibe! ¡Muchas gracias!